Oración del Día Dios de amor y misericordia, en este momento elevamos nuestro corazón hacia Ti, reconociendo Tu grandeza y Tu presencia constante en nuestras vidas. En medio de las vicisitudes y desafíos que enfrentamos en este mundo cambiante, encontramos consuelo en la certeza de que Tú eres nuestro refugio seguro, nuestra roca inquebrantable. En los momentos de incertidumbre, cuando las tormentas de la vida amenazan con abrumarnos, hallamos consuelo en la verdad de que Tú eres inmutable en Tu amor y fidelidad. Tu amor trasciende el tiempo y las circunstancias, y en él encontramos un ancla para nuestras almas. Como un faro en la oscuridad, Tu luz nos guía y nos da esperanza incluso en los momentos más oscuros. Sabemos que podemos confiar en Ti, porque Tú eres el Dios que nunca cambia. Señor, en medio de las adversidades, a menudo nos encontramos preguntándonos sobre el propósito detrás del sufrimiento y las pruebas que enfrentamos. En nuestra búsqueda de significado, encontramos consuelo en la comprensión de que Tú puedes usar incluso los momentos más difíciles para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras circunstancias, sabemos que Tú estás obrando en nosotros y a través de nosotros, llevándonos a un mayor entendimiento de quién eres y quiénes somos en Ti. Padre amoroso, en medio de las tormentas, también nos recuerdas la importancia de la comunidad de creyentes. Como miembros del Cuerpo de Cristo, estamos llamados a sostenernos mutuamente en amor y a compartir nuestras cargas. En estos momentos de prueba, Tú nos llamas a ser un apoyo para nuestros hermanos y hermanas, a orar unos por otros y a llevar las cargas los unos de los otros. En la unión de la comunidad de creyentes, encontramos fortaleza y consuelo, sabiendo que no estamos solos en nuestro caminar de fe. En este tiempo de oración, también queremos recordar a aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Aquellos que luchan con enfermedad, pérdida, desesperanza o cualquier otra forma de sufrimiento. Pedimos que Tu consuelo y paz inunden sus corazones, que experimenten la certeza de Tu presencia incluso en medio de la oscuridad. Dals fuerzas para enfrentar cada día con valentía y fe, sabiendo que Tú eres el Dios que restaura, sana y renueva. Dios de toda gracia, en esta oración deseamos comprometernos nuevamente con Tu plan para nuestras vidas. Te pedimos que nos des la sabiduría para discernir Tu voluntad y la fuerza para seguirte en cada paso del camino. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de Tu amor y poder, y que podamos irradiar Tu luz en medio de un mundo que a menudo se encuentra sumido en la oscuridad. En este momento sagrado de comunión contigo, queremos entregarte todas nuestras preocupaciones, ansiedades y temores. Te pedimos que tomes el control y que nos ayudes a confiar en Ti completamente, sabiendo que Tú eres nuestro protector y guía. Permítenos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que sólo proviene de estar en comunión contigo. En conclusión, nos humillamos ante Tu grandeza y amor. Agradecemos por ser nuestro refugio seguro en medio de las tormentas. Te damos gracias por la inmutabilidad de Tu carácter y por el propósito que encuentras en cada desafío que enfrentamos. Agradecemos por la comunidad de creyentes que nos rodea y por la oportunidad de ser un apoyo para otros en sus momentos de necesidad. Te confiamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras esperanzas y sueños. Que cada día podamos vivir en la certeza de Tu amor y cuidado, confiando en que Tú estás obrando todas las cosas para nuestro bien. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de Tu gracia y poder, y que podamos caminar en la confianza de que, sin importar las circunstancias, Tú eres nuestro refugio inquebrantable. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén. Gracias por ver este video, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para más contenido, comparte esta palabra con tus familiares, amigos y todas aquellas personas que más lo necesitan. Hasta pronto.